Aunque desde la semana pasada se comenzó con la vacunación contra la influenza estacional, las autoridades de la caja recordaron que en Pérez Celedón se siguen colocando vacunas contra COVID-19. Seguimos vacunando contra COVID, por supuesto en este momento tenemos más disponible influenza, pero seguimos con COVID. Hay disponible COVID para la población que tiene entre 12 y 57 años con las enfermedades de riesgo establecidas, que ya son ampliamente conocidas por todos. Son varios los puntos habilitados para que usted se acerque y reciba la vacuna contra el SARS-CoV-2. En los evais, bueno, de la parte como de San Isidro, digámoslo así, en todos los evais hay disponible vacuna. En el polideportivo, un poquito más lejano, digamos, en el evais de Barú, también hay algunas dosis disponibles para la población que está un poquito más lejana. Y de San Isidro hacia acá tenemos disponible en el Salón Comunal de Palmares y en el evais de Villaligia. En el evais de Villaligia es hasta las 6 y 30 de la tarde. Ahí es un poquito más ampliado porque el personal trabaja, hay personal que trabaja más tarde. Y los horarios son de lunes a viernes. De lunes a viernes, exactamente. Los sábados sí se vacuna contra COVID, pero hay de segunda dosis. Entonces esos días sí para disponer, para la población en general no. La vacunación contra COVID-19 avanza en Pérez Celedón al mismo tiempo que la de la influenza.